Después de tantas noches de dolor y de rogarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirme mi perdón y que deje atrás todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós, hoy te digo adiós Ay, tú sabes que contigo no fui malo, muchas cosas hice por tenerte aquí a mi lado Y tú me fallaste, conmigo jugaste, ya da tu protesta que olvidé todo el pasado Mami yo te juro que me atraes como vuelvo, dices que me quieres pero ya no te creo No pidas perdón porque ya no puedo, búscate a otro pa' que sigas con tu juego Después de tantas noches de dolor y de rogarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirme mi perdón y que deje atrás todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós Hoy te digo adiós No sigas buscándome, entiéndeme, lo nuestro se acabó porque no puedes comprender que ya bastante lloré Yo te aguanté, no me digas nadie, solo márchate Que no puedes comprender Que hoy te digo adiós y que te vaya bien Mami yo te juro que pa' atrás yo no vuelvo, dices que me quieres pero ya no te creo No pidas perdón porque ya no puedo, búscate a otro pa' que sigas con tu juego Después de tantas noches de dolor y de rogarte solo por amor Después de haber jugado con mi corazón y haber acabado con mi ilusión Hoy vienes a pedirme mi perdón y que deje atrás todo tu error Pero ya no, ya no, hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Gracias por ver el video